¿Qué tal? ¿Cómo están? Quería hoy saludar a toda la gente del grupo Teams. 26 años trabajando, 26 años con productos extraordinarios, dándole excelentes oportunidades de crecer, de hacer sus propios negocios, de tener su red de mercadeo a más de 47 millones de personas en todo el mundo. Una verdadera escuela de emprendedores. Un saludo para ustedes.